Esta es una muestra más de los apoyos que Ducafín tiene para ti. Nancy, ¿de dónde eres? Yo soy de León, Guanajuato. ¿Qué estudiaste y en dónde? Estudié alimentos y bebidas en el Conereplante León II. Platícame acerca de las prácticas que has realizado y los concursos en los que tú has participado. Sí, mi primer concurso fue en Temitsco, Morelos. El segundo fue en WorldSkills, Bogotá, Colombia. El tercero fue en Puerto Vallarta, Jalisco. Y el último fueron prácticas en Ibiza, España. ¿En qué consistían estos concursos? El primer concurso en Temitsco fue una fusión de cocina mexicana oriental. El de Bogotá estuve en pastelería. El de Puerto Vallarta, Jalisco fue dos etapas, cocina regional y una canasta sorpresa. Y el último fueron prácticas en el Hotel Milord. Y ganas una beca para ir tres meses a estudiar al Instituto Gastronómico de España. Esa beca la otorgó el instituto y fue seleccionada dentro de 10 compañeros de toda la República Mexicana y me fui a Ibiza, España. ¿Contabas con los recursos económicos para poder hacer este viaje? No, un viaje a Ibiza, España es bastante caro. Afortunadamente mi plantel me ayudó y Educafin también aportó. ¿Cómo tuviste este contacto? Sí, yo no conocí a Educafin, yo lo conocí gracias a mi plantel. Ellos me pidieron que fuera a Educafin porque otorgan muchísimas becas y entre ellas estaba la de transportación. Y fue una beca de un boleto redondo de México a Ibiza. Ahora sí, Nancy, cuéntame sobre la experiencia de este viaje. Fue una experiencia muy impactante para mí. Tengo 18 años y no es fácil estar fuera de casa a esa edad. Y mezclarme con otro tipo de gente, con otra ideología, ha sido lo más grande que he podido obtener de ella. Aproveché la oportunidad, me fui a París. Y yo quiero hacer cantar el refrán de esperanza de mi corazón que se cree ya consolado entre tus brazos. Siempre para mí ha sido importante conocer otras culturas, otras ideologías, mezclarme con otro tipo de gente, con otro tipo de comida. Y yo creo que ha sido lo que más me ha gustado, ¿no? Porque siempre estando fuera de tu casa, fuera de tu país, aprendes cosas nuevas y valoras lo que tienes aquí. No pierdas la oportunidad, acércate a Educafin. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.